Gabriel, que se va a comer una sopita de iguana Esto aparentemente es algo bien típico de acá La gente se lo come en todas partes Yo no sé por dónde empezaste Alguien está zonado Pruebate, pruebate la iguana Me encanta Vamos a probar la iguana Esto es una patita de iguana ¿Qué tal? Sí Esta es el billeta Logu y dale